Siguen las buenas noticias para Medellín porque hoy recibimos el segundo ultracombrador para iniciar el proceso de vacunación. Exaltamos y agradecemos el aporte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA por poner a disposición este equipo de refrigeración de alta tecnología para el almacenamiento a temperaturas de menos 75 grados centígrados de los biológicos Pfizer, capacidad para 30.000 dosis. Desde la Alcaldía de Medellín seguimos trabajando para contar con los cuatro equipos más y así conformar una red de seis ultracombradores que garantice la cadena de frío para todas las vacunas que lleguen a la ciudad. Esta es la etapa de la esperanza, todos comprometidos con este proceso.